al verte como un fea. Pues es verdad, aparte de eso, cuando tú eres una figura pública, pues como que sientes el reconocimiento de la gente, yo 10 años trabajando, no sientes ese cariño para bien o para mal, pues lo sientes, y de pronto con este personaje trabajar 10 meses en mi país, donde como la novela no estaba saliendo, la gente no me reconocía, en el sitio no me reconocía, me hizo sentir algo, pues, que me hizo crecer mucho a nivel profesional, pero también a nivel personal. ¿Queremos saber, por ejemplo, el final de la novela? Por ejemplo, no se puede saber al final, no se lo... No, por supuesto que no. Si matan a alguien, quien queda loco, quien queda ciego, este... Si mueren, mueren alguna... Yo te podría decir que en mi caso te puedo adelantar que van a ver un tercer personaje a mi parte, y no muy bueno que digamos. Cuando por primera vez se transformó en Juliana. A mí me ponen peluca, ya me van a ver. Me ponen peluca, me ponen las cejas, bueno, las agujeras, me ponen aquí cositas en la cara, y la ropa súper ancha. Vivo bajando aquí, en el mismo estudio de grabación. La gente pasaba y no me saludaba. Me miraban así. O sea, ni siquiera se detenían a mirarme, sino que simplemente como que veían un algo. Y el toque final. La prótesis. ¿Qué pasa? Mientras que la venezolana Gabriela Vergara usa técnicas específicas para interpretar a Bárbara, la gran villana de la telenovela. Aunque le genera remordimiento de conciencia cada vez que graba una escena. ¿Se puede saber por qué usted se toma atribuciones que no le corresponden? ¿De qué se cree que eres? Tú eres solo una simple empleada. Si eres mala y hay gente más baja que tú, es claro de abajo. Y si es de arriba la miras así, pero de frente. Sí, ¿sabes? Es como manera de humillar corporalmente. Ciertos retojes que le sirvieron para encarnar a un ex modelo de pasarela. Me hice tres cirugías plásticas. Me estiré los músculos de la cara. Entonces ya no tengo tantas patas de gallo. Y me veo lo sana y juvenil. Me puse un poquito más donde no tenía. Aquí. Y me quité donde tenía. Aquí. El es una gran persona y yo lo quiero muchísimo. Como él es un gran ser humano y creo que hemos tenido una gran afinidad a nivel laboral como a nivel personal y es una delicia porque trabajar con él es súper rico y se te pasa el tiempo súper rápido. Para el venezolano Juan Alfonso Batista, el gato, trabajar en Colombia le trajo muchos beneficios. Me enamoré de una colombiana, de una paisa hermosa que le gustó. Le dije, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese venezolano? Así fue. Y ya felizmente, felizmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!